Las guerras proxy, también conocidas como subsidiarias o guerras bastardas, son aquellas en las cuales las grandes potencias no luchan unas contra otras, como por ejemplo ocurrió en la Primera o Segunda Guerra Mundial, y utilizan a terceros para establecer conflictos en carácter local, aunque como veis en el mapa que tenemos aquí atrás aparecen por un montón de lugares en el mundo. Bueno, pues en ellas son como las piezas del ajedrez en el cual los grandes jugadores mundiales, después de la caída del telón de acero, evidentemente fue mucho más manifiesto, y fueron los casos de Corea, Vietnam, los Balcanes, también el de la Guerra de España fue considerada como un caso de guerra proxy, y todas las que tenemos hoy en día. Desgraciadamente es la forma en la cual las grandes potencias del mundo logran, a base de vender armas, salir de situaciones de crisis económica, pensar que las mayores vendedoras y fabricantes de armas están precisamente en las grandes potencias del mundo. Y mientras no intentamos esto, seguiremos siendo carne para la máquina. Espero que os resulte interesante y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.